Buenas amigos del canal, hoy vamos a hablar del lore de Karma y voy a explicar lo siguiente. Primero no tenéis que ver el vídeo, es decir, podéis estar mientras se nota con vosotros mientras escucháis la historia, porque no para cambiar la imagen, simplemente vais a ver a Karma mientras cuento la historia. Bueno, pues vamos a dar comienzo con la historia. Karma aparece, envuelto en un halo de elegancia, desde la punta del abrigo al dobladillo del vestido, en la imagen perfecta de la aristocracia johaniana. Se detiene un instante en el umbral, para contemplar la exquisita labor de los artesanos de la Ligas en la gran sala. Ya ha estado allí multitud de ocasiones, con todos sus ojos siempre encuentra motivo para sorprenderse. Ranuda el paso, destilando gracia a cada movimiento, rodeada en todo momento por un aire de instricción. En las puertas de mármol, toca el marco con delicadeza, se abre con cuidado para ella, como intentando igualar la elegancia de su movimiento. Desaparece a través del arco, y la sala, tras ella, parece más vacía de lo que estaba antes de contar con su presencia. A Karma, tal vez por contraste, la meticulosidad de la decoración de la Academia de la Guerra, siempre recordaba el caos de la Guerra Abierta. Cada surco, para ella, era el resto de un amigo perdido. Imaginó que habría pensado desimir sus compañeros caídos. De pronto, un hedor terriblemente familiar golpeó su nariz. Se dio la vuelta, justo a tiempo, para contemplar una explosión verde brillante. Barrió su abanico de acero contra ella, perforando su onda expansiva. Su reacción, aunque inmediata, solo consiguió atenuar la fuerza. Centró sus sentidos en ella, conforme la secución del aire. Su cuerpo, inmóvil, contrastaba con el caos de su pelo y su ropa. Volvió la Karma. Sin embargo, sus inmaculados rizos colgaban desordenados, sin vida, y su vestido estaba desgarrado y completamente sucio. Había algo extraño en esa suciedad. Un olor penetrante. Sangre. Arzó los ojos, esperando lo peor. Con todo, no estaba preparada para lo que vio. No. No, otra vez no. Ante ella, hasta donde le alcanzaba la vista, se extendían los cuerpos sin vida de los de Anosjonianos. Otra explosión verde. En la distancia, lanzó más cadáveres por los aires. Notó un sabor amargo en los labios. Se sorprendió a percatarse de que había empezado a llorar. Vio un zapato, demasiado pequeño para ser de un adulto. Emigiendo del suelo. Bajo él, se extendió una piedecita, devolada por la tierra. Lo hacieron de pronto, atizando el aire con ambos abanicos. Se sacudió las lágrimas y la suciedad manchada de sangre. Se sentía transformada, carente de emociones. Con los ojos graves, pero en calma. Era poderosa. Nobre. La imagen era dignidad ante un telón de horror insescriptible. Avanzó con rapidez hacia una figura que se ríe a la distancia. No podía olvidar su silueta. Era Warwick, el químico loco de Zaun. Se encontraba tras un cuadro de control brillante. Montado, en un vehículo conforme el escarabajo. Gesticulaba, estusiasmado, conforme las explosiones golpeaban el pasaje joneano. Era humano, aunque su honor ni cantropía. Poco importaba karma. No razonaba. No sentía. Estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario para detener lo que ocurría ante sus ojos. Las tropas de choque Zaunitas formaron ante ellas, cortándole el paso. Un movimiento de su abanico y fuera una historia. Sus gritos, silenciados por la ráfaga rugiente, Warwick sonrió al verla. Sus dedos bailaron sobre los controles y al momento se despegó un cañón en el transporte. Disparó un chorro verde al aire de aspecto enfermizo. Explotó sobre ella como un petardo líquido. Karma, para defenderse, lanzó un abanico al aire, rechazando parte del ataque, aunque mucho menos de lo que esperaba. Las gotas caían a su alrededor, allá donde tocaban su piel, la atravesaban quemándola con un chisporroteo. Gritos del dolor. Es delicioso, ¿no es así, duquesa? Es como Warwick. La llamo Mina Aérea Corrosiva. El ácido es varias veces más pesado que el Mercurio, así que las técnicas de viento no valen de nada. Karma cayó al suelo, el ácido devoró a su carne. Cruzó las piernas, adoptando una pose de meditación. Obvió el dolor abrasador y comenzó a recitar un mantra de colación. Mitigó el dolor, que aún seguía consumiéndola. No estás pensado para lanzarse al aire de esta forma, pero quería que lo saborearas. Me temo que cuando lo dispare directamente tus delicadas armas serán totalmente inútiles. Una voz metálica profirió algo inintengible en el cuadro de control. Warwick escuchó por un momento y sintió con la cabeza. Me encantaría quedarme a jugar, duquesa, pero hay más joneo que precisa de mis servicios. Volvió a manipular los mandos y el caño bajó, apuntándola directamente. Esto se acaba aquí. Karma cerró los ojos. Su mente no lo obedecía. Desbordada por los informes de daño de todas sus células nerviosas. Un único pensamiento logró salir a la superficie de su conciencia. He fallado. Mientras se disponía a sumarse a los cadáveres que le rodeaban, un rayo de luz cegadora descendió del cielo, abrazando a Warwick. Gritó mientras su piel se derretía. Su cuerpo se contrajo. Sus músculos se desgarraron. Su cabeza y su miembro se estiraron. Sus articulaciones, rotas, conformaron otras nuevas. Surgieron largas guerras de la punta de sus dedos. Empezaron a convulsionar. Cuando cesaron los espalmos, su columna era larga y encolvada. Sus agudos gemidos se volvieron de pronto roncos. Y un bello azul rotó de cada polo de su cuerpo. Cayó al suelo. Desplomado. La luz cesó. No lejos de él, una nueva forma yacía en el barro. Karma luchó por Penes en pie, aún sufriendo los efectos del ácido, y avanzó hacia ella con esfuerzo. Allí estaba Soraka, el icono espiritual de su pueblo. La hija de las estrellas, había perdido el brillo celestial que caracterizaba su trascendencia. Estaba tumbada boca arriba, carente de expresión. La razón venció a su remordimiento y, de pronto, Karma supo que estaba viendo una ilusión. Soraka se volvió hacia ella. Sus ojos se calvaron en su alma, buscando una respuesta. ¿Por qué quiere unirte a la liga, Karma? La voz resonaba triste y resignada. ¿No es suficiente esta visión? Señaló a su alrededor. El dolor desapareció subitamente. Esto aún no ha acabado. Nunca acaba del todo. Solo podemos velar y tratar de proteger a lo que se amamos. Buen discurso. Soraka embozó de una sonrisa. ¿Es agradable desnudar a la mente? No hay nada de mi cabeza que no compartiría contigo, de buen grado. ¿Podrías ignorarlo, aun sabiendo lo que hemos sufrido? De pronto, Karma volvió a estar sola en la antecámara de la academia. Las puertas de la liga estaban abiertas. Comprobó su ropa, impecable, como en el momento en que entró en la sala, de un modo imperceptible. Karma recobró la compostura y empeñó la marcha.